¿Qué tal amigos? Que visitan el Bajo Sexto Blog. Saludos a todos. Gracias a la raza que ha estado entrando a la rifa del Bajo Quinto de Nobel Americano, etapa de maple. Gracias a todos. Ya me los he sacado unos boletos. En dos días no lo puedo creer. Quiero mostrarles los primeros sonidos de este Bajo Quinto, excelente de palo escrito, con su acabado espectro. Tapa de Sitka. Tapa Sitka, Sitka, Sitka. Bueno, está un poco manchadito porque estoy tocando lo peor. Puente de Nobel Americano, doble hueso. Doble hueso. No hueso. Hueso. ¿Qué tal se ve? La pulidita. Tacón combinado, nogal, caoba. Ya nomás. Estas parecen arañitas. Dos arañitas ahí platicando. Estas parecen arañitas. El Spider Bajo. Además de Cocobolo. Ya pasó un de Cocobolo. Maquinaria negra individual. Están muy... Están muy... Y pues... Este Bajo es de mi compadre Sergio. Suena así. Todavía no está calibrado la altura del huesito de la sajilla. Si lo pueden ver aquí baja. Hay que calibrar esta altura todavía. Pero tiene ahí las ranuritas sencillas. Para hacer unas pruebas de sonido. Entonces... Pues este Bajo suena así. ¿Me acuerdan? Son cuerdas... Selene... De bronce. Fosforo bronce. Patrocinador oficial del Bajo Sex. Están nuevas las cuerdas. Ahí disculpen si se me desafina un poquito. Fa. Do. Todavía sigue el sonido. Todavía sigue. Cuando llegue a su destino. Él lo va a comprobar su dueño. Está muy bueno. Vamos al Lone. Todavía sí. Todavía sí puedo presionar lo que sigue. Voy a presionar un poquito. Vamos a probar un pedacito de una rola o algo. Vamos a probar el... O sea, aquí abajo. Para que suba un poco. No, no. No, no. Casi no me sale la cejilla. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.